El incendio forestal que se inició la tarde de ayer en Batres continúa estabilizado y en fase de control. Es necesario esperar las próximas horas para darlo totalmente por controlado. Aún así se ha bajado a nivel cero del plan Infoma de la Comunidad de Madrid, dado que no hay ningún riesgo para la población ni para masas forestales, y continuamos con dotaciones asegurando todo ese perímetro. Asimismo, tenemos cuatro dotaciones y un helicóptero bombardero en el importante incendio forestal que hay en Ávila, en Navalacruz, trabajando con todos los equipos de extinción, intentando consolidar ese perímetro para reducir su avance y estaremos muy pendientes de la evolución de este incendio.